Un tiroteo en la oscuridad de la noche tomó por sorpresa al barrio de los Alcajizos en Santo Domingo Se trató de un supuesto intercambio de disparos durante un operativo policial Suenan los explosivos, todo el mundo está esquivo Que tu zona está caliente, en mi barrio está el rojo vivo, vivo Donde si cae la noche salen los dementes, creció sin necesidad pero quería ser delincuente La vida te da un puente, tú eliges el bando, siempre hay uno con más rabia que tú que te está velando Armas de contrabando y balas expansivas, Tairablos pasa montaña con guante y cinta adhesiva Miradas esquivas y un barco lleno de piratas, debajo el alcantarillo el control lo tienen las ratas Los indios con su fogata y las gatas buscando un gatti, pa' mi su talento es nulo y ya se ha comprado dos Bugatti De vuelta pa'l gueto, donde no vale el amuleto, la niña baila dembow y no se sabe el alfabeto No es ciencia ni mito, saca el pecho y te dan igualito, tú el que vive parte atrás sabe que es rap lo que vomito Dime si valió la pena que el sacrificio nunca fueron hermanos sino aliados por beneficio Como Churchill y Truman y otros tantos casos, ya nadie pide permiso, tampoco se den el paso Nunca pisaste los frenos y el viejo este hecho pedazo, ya tiene en reemplazo, te buscaste uno, dos, tres casos Por porte, por posesión y presunción de unos balazos, calvaquio de un punto Tu foto y un archivo adjunto, este tema es pa' los que vienen atrás, no pa' los difuntos Tiene una punto 40 y hay 30 que pagan renta, los 20 controla el bloque y son 10 lo que representa Tiene 1.40 y hay 30 que pagan renta Los 20 controlan el bloque y son 10 lo que representa Te la viviste y esto es real life If you cross the line they don't really care if you're wrong or right Te la viviste y esto es real life If you cross the line they don't give a fuck if you're wrong or right They don't really care about it It is the same no matter where you're living Camina con cuidado que aquel más callao te está armando un billing The time is perfect my brother so how you feeling Como las balas que disparaba Kurt Schilling Como los tributarios pagándole al fisco Como Oscar que cada vez que tose salió otro disco a nivel underground Algunos se han equivocado muchos años en este vuelo Y aún no hemos aterrizado me comien de un bocado Y tuvieron que vomitarme yo crecí donde sonaba antes de acostarme Oh shit Oh shit Oh shit You really know my name Y como siempre Libles lo produce OG el coloso Gracias por el apoyo y el respeto familia Real hip hop on the ground for life Real hip hop on the ground for life Hey Gracias por ese beat Deep blessed Deep blessed On the ground for life Uh huh Listen 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 Gracias.